Aquí estamos inconsciente Pa' cualquier cincuenta y uno Sabe que estamos en casa Aquí no se mete ni uno Es que estamos arreglados Y hay que cuidarlo de uno El compa Pica es mi socio Y también otros colegas Apoyamos al artista Aquí rifa el MZ Nunca quisimos pelearles Pero al Pancho se respeta Si al uno le sumas otro No tiene pierde la cuenta Y si al diez le quitas ocho Te da lo mismo la resta Número dos aquí estamos Pa' lo que ordena y se ofrezca Y ahí le va compa Pancho Loco Puro Mazatlán Sinaloa mi compa Pa' mi familia Francisco Pa' mis compas Pancho Loco De loco no tengo nada Más bien soy escandaloso Me gusta ser muy alegre Así es como yo la gozo Nací para ser mafioso Soy bueno pa' hacer billetes En Mazatlán Sinaloa Es donde tengo mis fletes No me gusta ser confianza Siempre hay que estar bien pendientes Con papica no me falle Siempre cuídeme a mi gente Mis padres también hermanos Y a mis hijos veanlo siempre Francisco pa' mis amigos Pancho Loco pa' mi gente A mí me parece A mí me gusta ser Somos capaces Yo recuerdo Como es mucho Veanlo siempre Esinto